Y ahora vamos con nuestra sección de moda que se nos ha llenado de colorido nuestro plató porque viene a hablarnos de lo que se lleva, de cómo podemos hacerlo nosotros en casa, pero dudo mucho que tengamos el talento que tiene ella. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, me encanta tenerte aquí porque siempre revolucionas el plató con tantísimas cosas, aunque hoy, antes de hablar de todo lo que nos rodea, nos has traído imágenes de cosas que se llevan y yo voy a pedirle a mi compañero que nos enseñe la camiseta que lleva Elena porque es especial. Ella todo lo que lleva lo hace para la sección, yo siempre lo digo, para que todo el mundo lo sepa. Hoy todo lo que lleva lo va a explicar, lo ha hecho para la sección. Pero ahí es una fotografía de su hija y de ella, Elena y Elenita. Bueno, ella se llama igual que yo, pues nada, tenía ganas de echarme una foto así estilo árabe y a la orilla de la playa y ponerla en una camiseta. ¿Qué mejor ocasión que para hoy? Con la falda verde que me pega, porque las flores del pañuelo son verdes al igual que la falda que llevo. Me encanta, es que es única. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy traigo, bueno ya sabes que estuvimos hablando, digo, ¿qué me traigo? ¿Me traigo cosas más atrevidas o no? Y tú me dijiste, claro que sí, si luego lo más atrevido también me preguntan mucho por ello. Digo, pues mira, pues al día siguiente ya te mandé un mensaje, ya cogí la inspiración, tono flúor y vinilo. Pues nada, aquí tengo, bueno, he hecho un conjunto, siempre cuando hago algo intento hacerlo para mí, pequeña para mí. No igual, pero bueno, alguna referencia que sea parecida. Y me puse en marcha lo primero comprando los tejidos. Y nada, pues compré los tonos naranjas, los rosas y el verde. Y hice los tops, ¿no? Que son de vinilo, ¿vale? Son tiras de vinilo, es tul con vinilo. Entonces yo lo he recortado a tiras y sobre una camiseta lo he modelado. Y está todo cosido a mano, aunque no lo parezca. Menudo trabajo. Sí. Pero ha quedado genial. Ha quedado genial. Este es el de mi peque y ese sería el mío. El tuyo. Con el chaleco, con los filos naranjas. Bueno, va todo rematado. Es que increíble, pero trabajar con este género, ¿cómo se llama esto? Pues es vinilo. Vinilo. Creía que sería más difícil y tenía mis dudas a la hora de coserlo, pero cuando compré el tejido y me puse en mi taller a probar, a hacer pruebas, me di cuenta de que no, que lo cosí muy bien y que el repulgo salía bien. Es increíble. Sí, lo tienes. Es increíble tú y todo lo que traes. ¿Por qué empezamos? Y así podemos ver un poquito todo. Pues ya empezamos con estas imágenes. Vale, vamos a ver las primeras fotografías que nos va a ir comentando Elena. Oye, ¿cómo me gustan estos colores para esta época del año? Pues bueno, yo quería decir sobre esto que complementar tus atuendos con colores eléctricos para crear efectos muy contrastes es una tendencia muy actual. Y para ello, bueno, el límite es tu imaginación. Y te valen para eventos de día y de noche, puesto que es verano, y formales y casuales. Los colores fósforos darán a tu imagen un sentido y seguridad y vanguardia incompatibles. Me encanta. Es que me lo pondría todo. El pantalón naranja me encanta con la parte de arriba, fúsea y tacón. Hace unos años que me iba a decir esas combinaciones y fíjate. Bueno, te voy a decir una que es muy mía y la gente me dice rara. Y es que a mí me gusta la combinación de azul con verde. Cualquier tono de azul con cualquier verde. Y ahí estoy viendo esa blusa abierta por detrás con ese sor. Y fíjate que bien queda. Y el color del pantalón es bastante flúor. Pero es que yo, es una de las mezclas que me encanta. Pues mira, te tengo que decir que el sábado de la semana que viene tengo una boda. Y que iré de azul, verdoso. Y me pondré los zapatos amarillos fosforitos. Que no es, pero es muy similar el contraste. Y ya te lo enseñaré porque queda genial. No, sí. Siendo tuyo, no me sorprende nada. No te lo enseñaré. Vamos con otra imagen. Pues después muestro los accesorios. Ajá. Que son los bolsos y carteras en colores fosfor. Que también están muy de moda y se ven espectaculares. Pues también con colores blancos y negros. Que no solo van a ser, sino que con los colores neutros. Pues que también queda muy bien. Y combina un estilo más dinámico. Y actualmente los amarillos y los rosas son los que más se llevan entre los naranjas y los verdes. Entre otros. Y que ya te digo que queda genial. Y por ejemplo, ahora a la hora de trabajar en la oficina. Que ya son, que trabajan muy serio. Pues a lo mejor le metes algún zapato más de colorido. Con tu bolso, algún collar, algún accesorio. Y le das tu toco. Y le das un toque. Es verdad. Que dentro de... Tenemos que atrevernos. Que sí que está bien que tenga un bolso que va con todo. Pero es que esto también va con todo. Porque estamos viendo un abrigo naranja, un vestido blanco, un estampado de negro. Es que esto también va con todo, Elena. Es que le da ese toque de alegría un poquito de que tiene la primavera y el verano. ¿Qué ganas tenemos? Pues sí, sí, tengo muchas ganas. Bueno, yo había traído algunos complementos para enseñaros. Sí, cógelos, cógelos en mano para que se puedan ver. Mira. Por ejemplo, con todos estos colores, pues a lo mejor te vas a tomar tu café o te vas a comprar y te los pones, pues ya vas con un toque más chic, más actual, que también viene bien. Y es deportivo cómodo y ese brilli brilli le da el toquecito más glamuroso. Sí, de plataforma, que ahora se llevan las plataformas. Vienen muy de moda rosa. Es coger altura con comodidad. Es lo bueno que tiene la plataforma. Hablando del azul y el amarillo, pues también traigo el bolso. Qué pasada. Y a juego con tus uñas. Vamos a verlo, vamos a darle tiempo a nuestro compañero. Mirad. Me encanta. Este es el que me voy a poner para la boda. Pues me encanta. Con el vestido azul que te he dicho. Que son combinaciones que quedan genial. Aparte, mira, verde con azul. Quedan muy bien también. Sí, 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 sí. Es que es una de mis combinaciones favoritas. Lo que es verdad que hay gente que dice, no se me ocurriría. Digo, pues hay que abrir un poco la mente. Hay que abrir la mente porque estas tonas, fíjate, que yo este me lo voy a poner para una boda, pero que lo mismo vas a comprar el pan y vas con un toque más divertido. Y estás haciendo cosas en tu casa o estás trabajando o lo que sea y ya te miras a ti misma. Sí, y te da alegría. Te da alegría. Dicen que cuando sales de tu casa y te miras al espejo y te ves bien, te da más seguridad. Pues es lo mismo, pasa con esto. Las prendas te dan seguridad. Y ahora, claro, el tiempo ya acompaña. Ya hemos entrado en el mes de junio y ya pues... A ver ese que tienes ahí, el bolso amarillo. Este. Ese también, por favor. Es mini mini. Es súper mini. Eso es para echarte las llaves, un mínimo de... El teléfono móvil y ya estás y para qué quieres más. Me encanta. Chicos, chicas, esto es una pasada. Y va con todo, imaginaos yo ahora con el vestido que me ha puesto Vicenta de Quinta Avenida, que es precioso porque todo esto se lleva mucho ahora también. Las tendencias de... Como que estás de viaje en un sitio exótico o algo así, me traslada mucho. De repente le pongo un toque de color, ¿por qué no? Me encanta. O los pendientes, los zapatos, como tú has dicho. Sí. Ah, que hablando de pendientes. Ah, que también traes. Claro. Claro, si es que ella... Si es que como no, yo lo traigo todo. Me han faltado los zapatos amarillos, pero que me lo he traído en fusi. Sí, ahora los enseñamos, que los tenemos sobre la mesa. Pero... Mira, a ti se te ven mejor con... Me encantan. Fíjate. Vamos a verlas. Elena. Están muy bonitos. Son los típicos que son elegantes con sus piedras, pero en amarillo y juforito. Oye, pues mira, son muy, muy bonitos. Me encanta. A mí también. Me encantan las fotos. ¿Las hemos visto todas? No. No. Tengo que ver más. Y así te damos tiempo porque has traído tantas cosas. Sí. Vamos con otra fotografía. Bueno, pues venimos con la tendencia al liosur, que es la de las mallas de ciclista. Una nueva tendencia que también está arrasando. Que mezcla estas mallas de ciclista con prendas de vestir, como por ejemplo una blazer. Y bueno, este término viene de atlético y ocio, ¿no? Y ha sido el uniforme de las estilistas en la última semana de la moda, en la cual promete seguir estando ahí. Bueno, yo quiero decir que aparte de eso, fueron las cardasias las que pusieron en la moda. Sí, sí, ya hemos estado. Sí, es verdad. ¿Qué más tienes? Pues bueno, ya después viene una tendencia que, bueno, siempre está ahí, pero siempre hay que recordarla porque es un básico. Y es pues el denim, que es algo que no puede fallar en nuestro armario. Y sobre todo, pues el típico vaquero icónico. Y es un tejido, pues como he dicho al principio, que siempre nos acompaña en todas las estaciones de nuestra vida. Y que lo podemos utilizar en prendas como vestidos, camisas, minifaldas, monos, pantalón culo, en todo. La verdad es que sí. Aquí he puesto tres ejemplos, pero bueno, hay muchísimos más. Y a eso le metía yo, pues lo que me has dicho aquí antes, que has traído los zapatos. Vamos a enseñarlos. Sí, cógelo. Pero por favor, qué pasada. Precioso. Sí, ¿de zapatos nos vas a hablar también? Sí, ahora al final. Al final vienen los zapatos, he traído también algunos ejemplos. Esto es maravilloso, este color. Son los clásicos de la tirilla fina, pero es que yo no renuncio a llevarlo. También les están de moda, se llevan mucho. Sí, sí. Pegan con todo. Bonísimos, de verdad, precioso. Y luego has traído para niña también, en deportes, sandalias. Ella trae de todo. Sí, yo traigo porque siempre me gusta hacer algo, o sea, que sea para niña y para la mamá, para que vayan, las que les guste ir a jugar, a mí me encanta. A mí también. Pues siempre guía mi peque también. Venga, sigue, continúa. Pues bueno, pues la tiadema y las lazas para la cabeza, un accesorio. Sí. Que bueno, que también vuelve con mucha fuerza y con una versión mejorada para darle un toque prepi a cada uno de nuestros luz. Que ha pasado a ser un básico que utilizábamos en nuestra niñez, a ser un accesorio con el que arriesgar ahora. Es verdad. O sea, ¿tú te pones mucho? Sí. Yo tengo a mi cuñada que todos los días lleva uno distinto y todos le quedan bien. Sí, sí. Yo lo uso más en lazos. Por ejemplo, en el centro con un alarma, pues yo tengo mucha cantidad de pelo y a mí bien, bien, no se me quedan. Pero así, en muñico y en coleta, sí, sí lo uso mucho. Le da un troque más bonito. A mí me encanta. A mí también. O sea, eso de esas películas en las que llevas el pañuelo, las gafas y el descapotable. Total, total. De hecho, las imágenes de la camiseta vienen de ahí. Representando un poco eso. Representando eso. Es verdad. ¿Qué más? Yo lo quiero todo, todo lo que ha traído. Bueno, pues traigo zapatos, he traído los típicos, los estiletos, que siempre se han llevado, nunca se pasan de moda, pero que esta tendencia actualmente se llevan muchísimo. Traigo los de arriba, que son rojos, que es un color liso, pero muy atrevido, pero luego los de abajo, que como hablábamos al principio de cuando vas a trabajar en una oficina, que evitas así un traje de chaqueta muy básico, pero ya te pones tu zapato y ya es un look diferente. Pues sí. Nos pasamos a la espartaña, que he traído dos modelos que son básicos, pero uno lleva plataforma por la parte de adelante y otro no. Pero qué bueno que hay. Esa es la novedad, es verdad, este año, que se lleva mucho. Se lleva muchísimo, pero bueno. Muy elevada por delante y por detrás. Tienen pinta de ser cómodas. Yo no tengo ninguno. Yo más bien tengo las planitas. Sí, yo sí tengo unas negras, como las de abajo, pero sin plataforma, y la verdad es que me las pongo muchísimo. Oye, y que luego decoradas quedan muy bien. Sí, es verdad, le puedes dar tu toque personal. Sí, sí. Yo es que las que tengo me las han regalado el equipo de esta casa con un sombrero muy chulo, que estoy deseando estrenar. Ya sabes. Pues ya te digo que yo sí he personalizado algunas y la verdad es que me han quedado muy bonitas. Otro día te las traigo para que las veas. Muy bien. ¿Y estas últimas en rosa, en nude? Sí. Bueno, esas, las primeras de las bolitas, ¿no? Son, pues, las básicas de tirilla, ¿no? Pero ya con el toque de... Un poco de fantasía, de adorno, de... Claro. Y que también queda muy bien que dentro de las básicas traigo otros ejemplos para que se vea que dentro de las básicas se pueden poner otras más diferentes. Las que tú llevas hoy también son muy chulas. Son de vinilo también. De vinilo. Pues no se ve muy bien en pantalla porque estás con tantas cosas delante. Sí. Pero trae unos zapatos... También de vinilo. Espectaculares. Con la tendencia de mi maniquí. De tu maniquí. Has traído otra bolsita que tienes detrás de ti también de vinilo, unos pantalones rosas, no sé si te queda por hablar. Eso es, que al look que llevas te va ideal. Oye, ¿sabes qué pesa? Pensaba que no. Sí. Lo he cogido de... Por eso yo lo traigo más bien en plan playero. Bueno, Elena... Para echarte tu toalla y tu necesarias con tu... Tú sigue hablando y yo aprovecha... Aprovecha para echarte los dos para el bolso. Claro, porque yo mientras que tú hablas, como yo también tengo una niña como tú, pues yo ya me das envidia. ¿Tú sabes la cantidad de gente que me para por la calle y me dice cuánto talento tiene esta chica? ¿De verdad se hace ella todo? Pues sí ha hecho la falda que lleva, la camiseta con el estampado, se ha hecho la fotografía con su hija, le ha dado ese toque como de pintado, se ha hecho la camiseta, la falda a juego, ha hecho todo este conjunto solo y exclusivamente para este programa de televisión para que veamos el talento que tiene y luego, ¿qué es eso? Tus compañeras de trabajo también hablan mucho de ti y me dicen, Ángela, es que todo le queda bien y se lleva un montón de cosas de la tienda y nosotros le preguntamos, pero ¿dónde has cogido esto? Y tú, pues sí, está ahí siempre, pero a ella ni se le ocurriría mirarlo y en cambio tú directamente vas y lo luces y sabes cómo combinarlo. Porque es la combinación, es la clave de todo, porque tú te puedes poner una falda que ya tú... Yo no me lo pondría, por ejemplo, las camisas de caballero me llegan muchas estampadas de resor, de flores, que luego... Ay, pues esto ¿quién se lo pone? Pero es que luego viene el típico hombre que dices tú, está en el probado y se lo pone y dices tú, pero madre mía, ¿quién diría que en la percha se ve tan... Tan llamativa. Tan llamativa y tan imponible y luego se lo pone y dices tú, pero si es que queda genial, es que cada persona también tiene que lo hacer de una forma, porque mira, luego tú puedes tener un cuerpazo y decir, pues me pongo, me voy a poner este vestidico así ajustadico, porque como tengo un cuerpecito y me lo pruebo y no se me queda bien, estando delgada. Pero luego tengo otra amiga que, bueno, está un poquito más ancha que yo y le quedan las cosas genial. Y le quedan genial, que eso es cada uno la percha. Y que sepa sacarte partido, yo creo, ¿no? Sí, tiene sobre todo eso, sobre todo eso, porque mismamente estos zapatos que te han gustado, pues tendrán como unos 7-8 años, aunque no te lo creas. Pues un precioso, y además estoy todo el programa mirándolo. Pero ¿sabes lo bueno que tiene? Que te dedicas a esto y que aportas, porque si haces más de lo mismo, Elena, pues no avanzas en el mundo de la moda. Es que por eso me he atrevido a hacer esto. Aparte, con el vinilo yo ya tenía ganas de trabajar. Este año he tocado el vinilo, he tocado el cuero, que ya también te lo enseñaré, unos corsets que tengo hechos de cuero, y que todos los años intento centrarme en una prenda. Por ejemplo, este año, pues sí, empecé con corsets, me mandaron en una asignatura a hacer una prenda de corsetería, pues muestras de tela, ¿no? Con tejidos que no valen mucho, pues te los tengo a traer porque, fíjate, se me han quedado mejor de lo que esperaba, con unos tejidos que tenía en el baúl de los recuerdos. ¡Qué bueno! Y se ha quedado genial. Y de ahí ya he hecho los prototipos para después pasarlos al cuero y que me he especializado porque cada año intento aprender mucho de una prenda, porque si yo hoy hago una falda de estas, pero mañana hago otra cosa diferente, pues el año que viene digo de hacer la misma y ya, pues como que se te olvida, ¿no? Claro. Porque la costura... Entonces, siempre intento todos los años... Hacer de todo. Sí. Para que sepas hacerlo absolutamente todo, me encanta. Sé que te va a ir bien y además has tenido la posibilidad de ver grandes desfiles y estar con grandes diseñadores ya, ¿eh? Sí, hace poco tuve con Vitor Oluvino. Qué bien, Elena. Yo es que me alegro tanto por ti porque sé que tu esfuerzo es tan grande que te mereces todo lo bonito que te pasa. Pues muchísimas gracias, Ángela. Y que nada es regalado que se lo ocurra a ella, que simplemente para la sección miran todo lo que trae y todo lo que diseña y cose en casa para enseñarlo en el programa. Pues sí. ¿Nos vemos en 15 días? Claro que sí. ¿Estarás con nosotros en Ecomascoti, Elena? ¿Tienes mascota? Pues no tengo mascota, pero vamos, no me importaría ir. Claro. Pues ya sabes, vienes así vestida, que nos podamos hacer fotos contigo. Claro que sí. Y con todas las mascotas que hay aquí. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Ángela.